Música 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 ok en región estoy en vivo aquí en la 181 en san nicola en un evento grandísimo aquí para la comunidad dominicana yo he hablado ya ahora mismo con varios políticos y dani rodríguez del brujer bueno y dani rodríguez es el concejal de esta cierta área del brujer es labor president de aquí y también hablé con marisol alcántara ella es la assembly woman de aquí también pero ahora tengo aquí a un caballero que lo conozco lo respeto él se llama ramf y si tengo aquí el equipo de ramf y 2020 y dime qué está pasando aquí como su experiencia en un evento que es para el público para aquí para la comunidad dominicana como te sientes ahora mismo estando hoy bueno en primer lugar te doy las gracias por la oportunidad de llegar a tu público y me siento muy halagado y a la verdad déjeme decir una cosa el segundo día que estamos aquí el primero el primer día fue un éxito total el segundo día de que llegué aquí me cayeron como abeja es como que me estaban esperando quién exactamente fue eso el pueblo el pueblo dominicano del residente de la ciudad de nueva york con cédula y sin cédula lo estamos registrando para luego solicitarle la cédula a través del teléfono pero si en realidad en realidad ha sido un escándalo un escándalo por el apoyo que tiene el pueblo y la verdad que necesita el pueblo saber lo tiene ramf y su boca el ramf y va a acabar con la construcción ramf y vamos a hacer una una política diferente no es que venimos con dictadura porque lo que vamos a combatir la dictadura que ellos tienen en el poder ahora en estos momentos si le digo ramf y en nuestra solución para salvar la patria porque estamos bajo una tiranía ok tú me conoces a mí que soy fuerte yo soy un reportero registrado con nueva york y soy el candidato corriendo para new york state lieutenant governor estoy haciendo el papel de dos cosas pero hoy estoy de reportero y le voy a la pregunta fuerte como le dice a los candidatos y dianis rodríguez dijo que está en contra de ramf y dice el que no podemos tener esta dictadura que tú dices en ese aspecto de ese en primer lugar le exhortó al señor dani ribera que se educa un poco más con respecto a lo que es tiranía en segundo lugar nosotros vamos a representar la lo que es la democracia la democracia neta de eeuu no la democracia que se lleva el partido de moda demócrata que hacen las pocas la pocas l del circo aplauden aplauden muevan la colita mueven la colita que ese es el político de eeuu del partido demócrata sabemos nosotros que eeuu tenemos libre completo de hablar de force amendment yo soy una persona siendo dominicano americano nacido aquí y yo corriendo por oficina y a la misma vez soy reportero creo que ustedes tienen el derecho de estar aquí y la persona tiene su derecho a su opinión y que se repeten si vienen aquí para inscribirse está bien pero si vienen aquí a hablar que están en contra porque hablen de logado como una persona educada y una persona de respeto ustedes se merecen eso y como tú le respetan otras opiniones verdad es correcto igual que el mismo derecho que usted está hablando le estamos siguiendo a todo el mundo que se entra aquí en el primer lugar en el derecho legal no ilegal porque lo ilegal de que entra un país es completamente ilegal que es lo que no está sucediendo nosotros en república dominicana que lo que se han impuesto es una inmigración ilegal que le pasa a cielo garcía quien arranca el cuello de cielo garcía el gobierno con la democracia que tiene de la libertad que le tiene al pueblo haitiano es que le ha hecho esa desgracia esa niña de 15 años última cosa y puedo voy a saludar todo el mundo que todo mundo es su nombre pero sabemos que estamos echando para adelante que es libre para que ramfi pueda correr en el 2020 hay mucho detalle no vamos a entrar no tenemos tiempo ahora pero una cosa se dice y yo he escuchado tengo muchas personas hablando conmigo que hay un conflicto un pequeño con el pd y el pdi usted está sentiendo eso tú crees que como cualquier partido pasan cosas es muy importante que tenga traído ese tema aquí porque es una falacia eso es mentira nosotros tuvimos una reunión en la cual se ratificaron cuatro ideologías políticas para poder llegar a lo que estamos haciendo tener contacto con el pueblo el que inventó eso es completamente la prensa amarilla que lo que fue recibió dinero para desacreditar lo que lo acredito como dominicano y como derecho que estoy a hablar o mentira ok eso dime tu nombre completo y tus títulos con la campaña y vamos a seguir por ahí abriendo dando dimens ram fish by director de prensa y propaganda del partido per freno de nueva york ok su nombre señora en estado del directora de organización de la ciudad de nueva york del partido esperanza democrática y luchando excelente usted señora y ok caballero Muchas gracias, buen trabajo, muy bien. Henry Grillo, estoy vivo aquí otra vez en la 181 de San Nicolás y aquí tenemos la comunidad dominicana que están recibiendo diferentes grupos, diferentes políticas y a la misma vez como le dije, aquí están libres, First Amendment Rights in English, these people are here representing Ramfis 2020 and for those that are listening, just to let you know, this is the First Amendment Freedom of Speech and I'm gonna walk around so I can show you, lo voy a enseñar y aquí está en las personas que están corriendo con Ramfis 2020 y están aquí fuertemente y están están fuertes ahora mismo en la comunidad dominicana y va a ser una batalla bien fuerte pero ellos son fuerte y van a seguir para adelante son muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos para adelante until the next one Henry Joan, I'm live here in a community event here, I got Councilman Idanis Rodriguez, how do you feel about this event that they're doing today here? Well, this is the third time that we've been putting together Calvary Day, this belongs to Washington Night, even though today it has become a citywide event, today we are closing Broadway between 47 and 14th Street, but we also wanted to maintain in Washington Night, this is about giving the respect to Mother Earth, recognizing that we've been hit by natural disasters, Maria in the Caribbean, especially in Puerto Rico, Sandy, Katrina, Snowstone, so this is about speaking loud and clear that we need to take measures to deal with natural disasters, so this is the third Calvary Day that we've been doing together, this is the third day sin carro que estamos haciendo en la ciudad de Nueva York, nació de Washington Night y lo vamos a mantener pidiendo a nuestra gente que hagamos nuestra parte para salvar nuestro planeta. Muchas gracias, una pregunta más, Ramfi Domínguez Turillo está corriendo para presidencia en República Dominicana, los líderes aquí algunos han hablado en contra, ¿cuál es su opinión con este departamento? Nada, nada que se parezca a Trujillo, que suene a Trujillo, debe ser permitido tener espacio en otro país, demasiados jóvenes murieron, y lo segundo es que Ramfi y Trujillo no tienen derecho porque nació aquí. Ok, gracias, ahí lo escuchaste, y Dani Rodríguez, el concejal, y él habló, perdón por el sonido, pero él habló en contra de Ramfi y Trujillo, y él no está en favor, junto con Adriano Spallar, están en contra de Ramfi y Trujillo para correr en República Dominicana, Henry Grullón en vivo aquí en la 182 y San Nicola en un evento grande aquí en la comunidad dominicana. La 182 y San Nicola en la 183 y San Nicola en la 183 y San Nicola en acompañada de la Rosa. ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poco de la noche. Sí, estamos aquí en Washington Heights, celebrando el día, para asegurarnos que tenemos que cuidar de la madre, y lo hacemos con la cultura, educación, cantando y danza para nuestros hijos. Excelente. Una pequeña pregunta. La comunidad dominicana tiene electos en 2020. Ramfi y Trujillo está ejecutando una gran controversia. He estado preguntando a todos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo no sé, señor Ramfi y Trujillo, pero sé que la República Dominicana necesita que el pueblo dominicano tiene que elegir personas que de verdad vayan con los valores del pueblo dominicano. No conozco al señor Ramfi, pero creo que ahora estamos en un proceso educativo para educar a la comunidad dominicana a elegir representantes que en verdad tienen su mejor interés en mente. El país está pasando por mucho, y tenemos que asegurar de que nuestro oficial electo refleje esos compromisos que tiene el pueblo dominicano. Muy bien, Sotrao, tú estás neutral, tú quieres lo mejor para el país. Y no conozco al señor Ramfi. Ok, gracias. Gracias por tu honestidad, pero muchas gracias. Continúa el gran trabajo. Espero que te reelectes. Gracias. En el morning, es Jennifer Jones, tengo mucho dinero, y yo la somos de la Asσιurem sigues en la gala y ella esta flexible, trabaja en la comunidad, they were talking con las turistas y es hundred and six, y ella estaba hablando de Ramfi y Trujillo y ella, y lo estoy preguntando a todos políticos aquí de la Comunidad Dominicana, y ella dice que esta neutral. Ella dice que ella esta para que el candidato mejor que puede entrar en el 2020 que sea la persona que trabaje fuertemente con república dominicana yo ya tengo tres ahora mi mito de la comunidad que son políticos y hablaron de lo que está pasando aquí perdona porque les fue demasiado el sonido pero espero que lo pudieran escuchar son el miguel 183 6 necoles un evento grandísimo de la república en la comunidad dominicana aquí sabemos que ya tres políticos hablaron la primera el primero fue idanis rodríguez habló negativo que él dijo que ella no conoce a ninguna familia de luz de la comunidad pero ya no entiende mucho y se entiende que es americana y también carmen de la rosa habló neutralmente que dice que él no habla negativo ni positivo pero se quedó neutral y está hablando que se sea mejor para el país son muchas gracias voy a seguir a ese encuentro más de lo político en medio de un live el candidato corriendo para lucha de governor en new york soy la persona que estoy con la comunidad fuera aquí hablando con todo con todo político gracias del hago el presidente galbre la última vez que me he hablado en la galo del guay del guay ha sido un buen evento eres un buen evento comunicado de los dominicanos aquí muchas gracias divino dominican american pero lo que yo estoy haciendo por ser hoy I love being here today. I'm a big believer in street fairs and open activities for families and the cultural. It's the best in the world. We need to do this on a more regular basis. So to me, I love street fairs, but this is something more because it's also talking about the environment and the planet and the fact that obviously it's taking place downtown and to the credit of the council member Uptown is like weather, people, cultural, the planet, bicycles, pedestrians, and at the same time, we're working on exercise, healthy eating, and all the things that save us as individuals. It's a great day. Awesome. Let me ask you a question. In the Dominican community, they're having elections with Dominican Republic in 2020. A guy named Ramfis Trujillo, who is the grandson of the dictator. I've been asking a lot of folks, elected officials, what's your take on it? Because he's the grandson of the dictator. How do you feel about that? There's a Dominican community. They're mixed right now in feelings. I don't have a clue. I know some of the other family members actually live on 57th Street. I know, I think it's cousin very well, but I don't know. Okay, okay, that's fine. Thank you. Thank you so much and thank you for the great work you do for this community and when the Spanish community, I'm going to say it in Spanish, que usted ya está trabajando fuertemente para la comunidad dominicana. Thank you so much. God bless you and I hope your endeavors are great. Okay? Thank you so much. That's Gail Brewer, the barrel president, and she's done a wonderful job. The last time I met her was in the gala for the last year's event when they were doing the marches, and she was great, and she speaks very well with the Dominican community, and she's great. Y ella es una persona, es Gail Brewer, ella es la barrel president, so ella está trabajando fuertemente para el condado del Bronx, so yo espero que seguimos adelante y voy a ver si hablo con más que lo que son políticos, para ver que son sus opiniones en este evento y también otras cosas que son negativas para la población república dominicana. Gracias, Henry Grigio Live, Henry 2018, aquí en 183rd y San Nicolás. Gracias. Gracias.